Eran las 23 horas del martes cuando moradores de la cooperativa Cristal en el Guasmo Sur se vieron alarmados por las detonaciones que se escucharon desde aquella intersección poco iluminada. Segundos después notaron que el cuerpo de Fernando Villalba de 50 años permanecía tendido, luchando por salvar su vida. Primero fueron cuatro tiros y después yo creo que a lo que cayó ahí lo remataron. O sea, ahí se escuchó cuatro tiros más. Las cuales son impactadas en sus extremidades superiores y otro orificio por paso de proyectil a la altura del cuello. Es inmediatamente trasladado al hospital del Guasmo, ya llega sin signos vitales. Familiares narraron que minutos antes se encontraba en su domicilio en compañía de su esposa, pero que de pronto alguien le habría solicitado que salga y se dirija hasta aquella esquina, donde concretaron el asesinato. Recibió un mensaje que lo esperaban en la esquina y después una llamada. Se había bañado y se había vestido, sentado en la mesa a comer y ahí había dicho que ya venía y salió. Hasta para los miembros de la Policía Nacional resulta complicado establecer una hipótesis en torno a este nuevo crimen, puesto que la víctima no registra antecedentes y todos conocían que era maestro instalador de aluminios y vidrios, que ese siempre fue el trabajo que le permitió criar a sus cuatro hijos. Era un hombre trabajador, responsable con sus hijos, con su mamá, era el sustento de su mamá y de sus hijos de su mamá, que estaba enferma, que es hipertensa. Informó José Morales.